Vale, ya estamos piqueando ahora sí, bueno, nos vamos a enfrentar a un Kronos Unos momentos después Es que parezco adivino, cabrón O sea, es que la gente no para de trajardear No paran de trajardear, te lo juro No pa- Es que les das la oportunidad de no trajardear Y no, la van a tomar sí o sí Dicho y hecho, dije Pues me va a enfrentar un Kronos, y toma Ahí está el puto Kronos Y luego me dicen, pero Fender, ¿por qué te haces la misma piel siempre? Porque es que la gente siempre va a los mismos 10 picks de siempre Ni teniendo yo 6 vans, puedo evitar que traje jardín Lo dije, va a ir un Kronos Toma, va Kronos el señor Porque La gente es tontísima Y no conoce otros picks Me subí el 3 por accidente Fuck Carajo Vale, lo llevamos Dime que vivo, dime que vivo, dime que vivo No, 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 minions, basta Vale Uff, 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 putos minions Casi, casi, casi los cabrones Mira, esta vez fue al contrario Nos hicimos nosotros el red Y quien ganó Pues el que tenía el red Sucedió lo mismo con la Morgana Pero en esa ocasión, pues El minion del buffo dijo Que daré a 5 de vida Para que me lo roben En mi país eso significa que te van a poner las botas al revés No te enojes, fin No, como no quieres que me enoje, cabrón La estupidez humana Es para enojarse La estupidez humana Es un tema para enojarse Compañero Vale, vamos por el red Vamos a hacernos esto Vamos a poner un ward Para que veamos por donde viene Y con la ulti preparada Por si se le ocurre venir Que no vino Está bien A ver si tuvimos fe Efectivamente, Danutu Ya tiene ulti Eh Toma, dejando el limos Voy a dejar que pase el tiempo Porque Ah, bueno Vamos a hacer el tiro Vamos Vamos No, no, no Cuando se enfrentan a un Kronos No le tiren todo de lleno, gente Le pude haber tirado la ulti Antes de que se tirara la La ulti Pero Si se tirara la ulti Se iba a curar Y de nada hubiera servido mi ulti Así que mejor Le pegue un poco Espera a que tirara la ulti Y ahora sí Ahora sí, amigos Esta sí se gana Esta la empezamos bien Hay que finishar Antes de que el cabrón Llega late Porque Kronos en late Te destroza el culo Aquí se va a intentar hacer su speed Nada de eso, compañero Ok Wow, como Como no le di eso Que mamada Vale, gente Vamos a tratar de limpiar Lo más rápido posible Vámonos 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 A ver Ataque speed Venga Ahora van a aprender De mi Tiene blink No, tiene un Tiene un meditación What the fuck No me debe haber agarrado esto Bueno Hay nuevas cosas en el canal Recién me entero Sí, Survivor ¿No te habías enterado? ¿En serio? Llevan desde ya hace una semana Estar acá Ah, what? Y eso sí me da Y yo a él no le doy con el 3 Chingas a tu madre What? Fuck Ahora sí Uy, uy, uy Acá cuidado Vámonos Aquí vámonos Aquí vámonos Aquí vámonos Aquí vámonos Aquí a correr A correr, gente No tiene maná No se puede hacer el red No se puede hacer el red No puede directamente A no ser que se ponga En la estancia esta Que no ocupa maná Pero no No tiene suficiente Vale, vale, vale Bien, bien, bien A ver Le gastamos ulti Le gastamos ulti Uy, 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 uy Vale, bien Vale Ese red es para nosotros Y también Su torre De hecho vamos a hacer un poco de tiempo Para que podamos agarrar el red Es que empecé a trabajar Y nada de tiempo Oh, vale Ahora Ahora todo tiene sentido Survivor Está bien No te preocupes, compañero Suerte en tu trabajo Ey, soy nuevo en Smite Pa' qué chucha sirven los puntos Que te da Twitch Eh Que, los puntos Los viewer points O los puntos del canal A qué puntos te refieres, Diego Si te refieres a los puntos De los viewer points Dentro del juego Son para comprar Hay una tienda Hay un apartado Dentro del juego Que sirve para comprar Eh Este Pero por favor Por andar leyendo el chat Este Te sirven para comprar Skins Dentro de esa tienda En el juego Y no si te refieres A los puntos del canal Si te refieres a los puntos del canal Puedes utilizarlo Para entrar al sorteo del mes O para Comprar cosas Ahí en la tiendita Donde puedes canjearlo Por video ¿Qué es el Kuma tú? A ver Qué culero Que dice Vengo porque me dijeron Que fallaste El 2 de Medusa A los Minions Ah Porque siempre me quedo corto Es que El 2 de Medusa Tiene esta porquería Que parece que Desde esta distancia Llega donde está el 55 Pero no El 2 de Medusa Tiene una peculiaridad Muy pero muy culera Que siempre me he quejado de eso Y es que No llega exactamente al 55 Nos tenemos que apurar Gente Porque va a tirar nuestra torre Eh si El 2 de Medusa Llega un poco antes del 55 Y yo a veces Me confío Tiro Esta porquería Antes de llegar Justo Justo en la línea Del 55 Y como se Se para antes El 2 de Medusa Eh No llega Se detiene Justo antes de llegar A la línea de Minions Donde tú crees que le va a dar Y pues es una putada Porque normalmente Todas las habilidades De ese tipo Llegan justo A donde está el 55 Pero la de Medusa no Es una mamada La verdad Es más corta De lo normal ¿Le contará Como que utilizó la ulti? Porque otra vez Tengo mi ulti Gracias Fendenada Survivor Cada 4 horas Ah si Entonces son los puntos Los Blue Web Points Bueno Esto ya es Esto ya es Thor Uy Tengo Minions Vivos ¿Qué son estas cosas Que están vivas Para que le pegue al Phoenix? ¿En verdad Tengo Minions Vivos? ¿Qué? Que sorprendente Vale Gracias por el follow Por cierto Steven Gamer No lo había visto Compañero Vale Anti-healing Hay que apurarnos Gente Esto se tiene que hacer En tiempo record Que me da miedo Cada minuto que pasa El puto Crono Se hace más fuerte Fotaza Tremenda foto De que le tomamos Vale A ver si le podemos ir A robar el Blue Vale Está en su 4 Ya se lo hizo Buenas tardes Señor ¿Cómo le va? Le va a pegar A su penis No, no, no Puta madre Ah, fuck Si me pegó Me lo tiré Me lo tiré Muy tarde Dudé, dudé, dudé Dije Me lo tiro No me lo tiro Me va a pegar Ya tiene mucho Robo de vida El cabrón Ah, ya se compró Esta porquería Ya vio que Estamos bajando El ataque speed Un montón Podemos Podemos, podemos, podemos Podemos, podemos Se tiró medio Vamos a por El bufo A ver si viene Espero no venga La verdad No me quiero enfrentar A él Bueno, sí Sí quiero Porque se me activó Justo la pasiva No vino Qué suerte Necesitamos defensa Mágica Gente No comprar Un amuleto De energía Me quedan 50k Para el skin De palanque Ah, qué bien Yo creo que no va a conseguir Ninguna de esas Porque casi no me dan puntos No veo Twitch Se trabó ¿Me trabé yo? Ah, no Está a punto de aparecer Su speed Y su blue Hay que estar Atentos Aparece antes su blue Vale Aquí hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Acá Me lo tanqueo, eh Chingue su madre Yo me lo tanqueo Chingue su madre La verga Con un Cronos No te puedes andar Con mamada Con un Cronos No te puedes andar Ay, Dios Qué molesto Venga, ven por mí Compañero Ya, ya Te vas a pasar la tontería Venga A ver Este Me compro Me voy a comprar Más anti-healing Creo yo Para molestarlo más Para hacer que se vaya ¿Cuáles son los top bands en duels? Hiboset Hiboset Hizanami Skadi Kali Freya Cronos Samusen Kapanur Uler Estoy seguro De que Uf, sí estaba por ahí todavía Estoy seguro De que se me pasan otros Pero Con esos Ya es suficiente Para que no te alcancen Los bands Y te trae Harden Como nuestro buen amigo Cronos No, puta madre Al titán Al titán Al titán Vámonos A la verga Por aquí Si quiere venir a por nosotros Que no sea Por la línea de minions Ya quiero finishar Puta madre Cada minuto que pasa El crono se hace más fuerte Llega su puto late Y su Kuyomi Ah, y su Kuyomi Ah, y Morgana también Es imposible Que van Todo lo roto En este puto modo Es horrible Pero es que Genuinamente Me gustan las duels Por el hecho De que no tienes Que jugar con Ninguna otra persona De verdad Te juro que A veces esta porquería Me da Aunque no tenga Que realmente Darme Me está Reventando Ya me está Reventando Cabrón Ya se está notando El puto late Ya se está Ya se está notando El cerdo late Cabrón No, 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 no Vámonos Vámonos a la verga Chinga tu madre Te lo puedes quedar Si quieres Va a esperar Espérame Aquí con gusto Con gusto Con gusto Con gusto Con gusto Tú espérame Aquí si quieres Ven, 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 ven Ven, ven Aquí 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 Que mis minas Finicheen Mis minas Finicheen Venga Ya se dio cuenta El cabrón Que le estaban Finicheando Te amo No pinta bien F-C-L-5-X Capa Madre mía Le debería hacer un backdoor Oh, smell Delicious Estoy pensando Genuinamente En hacerle un backdoor Luego que ya va a aparecer Ese fénix A ver Venga Para ver Que culero Uuuuh Ah Puto fénix De mierda Cabrón Cojo tu beat Y lo doblo Buenísima A huevo Por traicardear A mi culero Como me caga Que me traicardeen La mayoría de las veces Me ganan Pero cuando le ganamos A un traicardero Se siente bien Se siente bonito Amigos míos Se siente aquí Se siente guau Por fin Creo que le he dado Le he dado una lección De vida a este señor En realidad no Va a seguir traicardeando Pero bueno Te autoengañas Dices Tal vez para la próxima Diga guau Tal vez no es el pick El que te hace ganar Sino tu habilidad Tal vez debería dejar De traicardear Y ir con otro pick Es lo que te haces Te piensas eso En tu mente Para no sentirte tan mal Pero en realidad No El señor va a seguir Yendo el mismo pick Todo el tiempo Una pena Mira Avatar de la pelona Me lo equipo Toma Si la pelona La virgen Era una batalla Contra el tiempo Literalmente Esto gente Y la ganamos Venga Guardar de la pelona Tufo de la pelona ¡Suscríbete al canal!